Medias Noches Bimbo presenta... Como que me dio ángel. ¿Tienes mi bolsa? Un cepillo. ¡Mi bolsa, porfa! ¡Mi bolsa, alguien! ¿Dónde pusieron mi bolsa? ¿Y no hay aguja? ¿Quién tiene no hay aguja? Por favor, rápido. ¿Quién se comió la última medianoche? Pues ya estás. Que la suerte esté contigo. Hombre, tío, gracias. Hola, buenas noches. ¿Me dan Jota? Hoy te voy a quedar mal, güerita. Ya no tengo medias noches. La última le tocó aquí al joven. Ay, no, no me diga. Debe de haber una por ahí. Ella es la de la suerte. ¡Pamela, Pamela, 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 Pamela! ¿Que se que nos vio el vestido? ¿Qué vamos a hacer? No puedes salir así, Pamela. No, ya pensé en algo. Vamos por las cifras. ¡Gracias! Vientos, mi amor. ¿Ya vieron quién ganó, mi chiquita? Oye, ¿vamos a celebrar Casa de Marina? No, mi amor. Ya habíamos quedado de ver el partido. Vente. Tírenme, tírenme. No era fuera de lugar nunca. Nunca. ¿Viste que hay quien entrar? Guau. Hubiéramos ido a palco. ¿Viste que hay sus bailecitos? Cinco minutos, cinco minutos. Venga, me metí la esquina. 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 ¡Gol! 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 ¿Y el que de mero qué hizo? Obvio me pidió perdón. George. Tenemos que hablar. Qué bueno que cortaste a George. La verdad es un gorila y no te merece. Ya sé, además Neo es así como diferente. Me siento especial, no sé, está padre. Te veo emocionada, me preocupas, amigo. Sí, está cañón, ¿eh? Ay, no, no. ¿Qué? No me digan que siguen hablando del tal Neo. Pues, ¿de quién más? No. Pam, neta, no entiendo cómo puedes estar enamorada de alguien que ni siquiera has visto. ¿Eso qué? Me conoce mejor que nadie yo. Te cuentan toda su historia. ¿Ah, sí? A ver, entonces, ¿por qué no lo invitas a la fiesta de la noche? No, 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 espérate, es broma. ¿Vas a mi fiesta esta noche? Una medianoche a la medianoche. No, hazlo. Ay, va. Una medianoche a la medianoche. ¿Vas a mi fiesta? ¿Vas a mi fiesta? La número 84. ¡Aplausos! ¿Y ustedes son? Somos amigos de Neo y... Ah, y nos mandó grabar tu fiesta en lo que llega. Ok, perfecto, pase, pase. Sí. Hola. Hola. ¿Qué onda tú? ¿Qué no estabas en la playa? No le vayas a decir nada a mi mamá, por favor, es mi cumpleaños. ¿Te dieron pastel? ¿Dónde está el pastel? Ay, niño, felicítame, ¿no, bro? ¿Qué haces aquí y quién te invitó a mi casa? No te equivocas, papá, no es tu casa, es de tus papás. Ellos me dijeron que yo podía venir cuando yo quisiera. Es uno de los privilegios por haber sido mi novia. Bailamos. Te voy a aclarar algo, estoy esperando a alguien y se llama Neo. Amigui, qué bueno que te acordaste, mil gracias. Polito, Polito, ¿me la preparas? Claro. Gracias. Ay, ¿en dónde están los hot dogs? ¡Me quiero uno! Saluda, Diego, hola. Elsa es la última medianoche. ¡Vámonos! ¡Vámonos! George, ya hablamos, ya no somos novios. Hay algo que no sabes. Yo soy nudo. ¿Cómo? Me pediste que fuera más romántico, ya soy, sí. Me reinventé. George. Por poco caigo, no te creo nada. La siento uno. Gracias, Polito. ¿Quién se comió la última medianoche? ¿Quién se comió la última medianoche? La última medianoche.